Gracias por ver el video. ¿Con Ricardo Alfonsín? ¿Con Margarita Stolbice? Bueno, hay opiniones dispares en relación al tema Vicentín. ¿Cuál es la tuya? Mirá, la mía es que dentro de la ley todo fuera de la ley nada. Eso lo enseñó Perón y me parece que hay que cumplirlo a baja tabla, porque es la manera civilizada de interactuar en la Argentina. La ley de expropiación habilita, pasando por el Congreso, construyendo las mayorías y las minorías, haciendo la tasación en el Tribunal Fiscal, con los métodos de mercado, sea por activos, por patrimonio neto, por flujo futuro de venta, le ponen un precio, se ordena la asignación presupuestaria, se le da la plata al sector privado, y ahí los accionistas deciden. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque finalmente es una compra compulsiva que hace el Estado. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, termina el incidente, no estoy de acuerdo, queda expedita la vía judicial. Eso es perfectamente legal, se puede hacer. Después, uno evaluará oportunidad, mérito y conveniencia del presidente. Su decisión política. Pero no es judicial del tema. En todo caso uno puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, pero se ajusta a derecho. Lo que no se ajusta a derecho es contar plata ajena. No poder, el presidente no tiene atribuciones para designar un hombre que cuente tu plata. Porque cuando vos entras en la compañía, lo primero que tenés que hacer es agarrar la caja abril y contar la plata. Es así de fácil. Bueno, no puede, no puede. No hay posibilidad de que el presidente tenga esas facultades. Porque si Alberto tuviera esas facultades, si el señor Fernández tuviera esas facultades, lo hubiese tenido el sátrapa de Macri y hubiese sido un desastre, no hubiese quedado una empresa en manos de un empresario peronista. Buscó, claro que buscó Macri, si tenía una mesa judicial. Buscó, buscó, buscó y se dio cuenta que no había atribuciones. Bueno, no hay para Macri, gracias a Dios, tampoco para Alberto. Gracias a Dios. Bueno, digo, esto ha generado enormes controversias. Recién hablábamos con Marcelo López Macías que está en Reconquista. Aparentemente, por lo que me decía Marcelo, no les van a permitir el ingreso a los interventores. Esto está generando no solamente una discusión político, ideológica y ponerle los otros ribetes que le puedas agregar, sino que además ha generado toda una situación donde hay involucrados demasiados personajes y donde hay una cuestión que es trascendente que es la soberanía alimentaria. Buriales, que es el ex ministro de Agricultura, me hablaba de eso, que las experiencias tenidas por el gobierno en cuanto a la estatización monetaria o en relación a la soberanía monetaria, la estatización de Chicone o la soberanía energética con la estatización de YPF, de alguna manera esos fracasos, según Buriales, también condicionan todo esto. ¿Es asimilable, no es asimilable? ¿Coincidís, no coincidís? Esa es la pregunta, Guise. Bueno, lo que pasa es que ahí ya entramos en el terreno, no de lo jurídico, sino de la voluntad política. La voluntad política tiene que ser ajustada a derecho, porque si no, la fuerza es el derecho de las bestias. Y eso es lo que decía Perón. Entonces, o estamos en una sociedad de derecho, o estamos en una sociedad de la imposición de la violencia. A mí me tocó vivir las dos. Por eso te lo pregunto. Bueno, por eso, la sociedad que resuelve su conflicto por la violencia no es la que quiero, eso es una dictadura, y me mataron un montón de amigos. Sí. Entonces, por eso es la sociedad de derecho. La voluntad política del presidente termina cuando no se ajusta a derecho. Con la intervención no se ajusta a derecho. Con la expropiación se ajusta a derecho. Entonces, no puede haber intervención. El presidente no tiene facultades para intervenir en una empresa. No tiene. Ahora, una manera de resolver este tema es que el juez del concurso desplace al directorio y nombre, como administradores de la compañía, no como interventores, como administradores de la compañía, casualmente a la misma persona que quiere el presidente, o la dupla de personas. Está perfecto. Ahí ya se ajusta al derecho. No lo decidió el presidente. Lo decidió el juez. Está perfecto. Y ahí entonces vos ordenás el plan de negocio de la compañía, siempre bajo la veña del juez, como a vos te parezca. Y si piensan que es indispensable, Vicentín, para la soberanía alimenticia, que no sé qué significa, ¿eh? Yo no sé qué significa soberanía. Yo, en nuestro gobierno exitoso, en la década ganada, en general comían todos. Más, el problema que nos hicieron es que ustedes garantizaban la mesa de los argentinos con no sé qué y un montón de historia. Y nunca nos tuvimos que meter en Vicentín. Ahora, yo no sé si seguridad alimenticia significa que la gente coma o significa otra cosa, no sé. No lo entiendo ese concepto, la verdad, te lo tengo que reconocer, no sé. Yo cuando discutí ese concepto con la FAO, no sé si se me escucha. Sí, perfectamente, sí. Cuando yo discutí ese concepto con la FAO, la FAO me acusaba, nos acusaba a nosotros de hambrear al mundo. ¿Por qué nos acusaba a la FAO de hambrear al mundo? Porque poníamos cuota de exportación. Y yo no dejaba que saliera trigo que necesitaba mi pueblo para comer pan. Y entonces venía la FAO, que es la que desarrolló ese concepto, y decía, ustedes están atentando contra el hambre del mundo. Digo, mire, está muy bien, pero yo primero quiero parar el hambre en mi pueblo. No, usted no puede hacer eso, porque bla, 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 bla. Y me quería explicar la FAO que no podíamos nosotros poner cupos de exportación de trigo. Y yo le digo, mire, muchachos, la verdad, que entre el hambre, yo lamento el hambre de todos los pueblos, pero a mí me toca administrar el hambre de mi pueblo, en todos los casos, si ustedes lo quieren ver de ahí. Por lo tanto, el trigo queda en casa. Primero comer los míos y después comer los demás. Yo no sé la magnitud de Vicentín cabalmente. Yo estoy repitiendo, porque digo, ¿cómo haces para dimensionar cabalmente lo que representa en cuanto a la cuestión alimentaria? Ahora, no tengo ninguna duda que el tema es lo suficientemente trascendente para que todos estemos hablando de esto y para que todos estén pensando alternativas. Recién acabo de hablar con Margarita, que se propone que se genere una enorme cooperativa a donde confluyan, estoy poniendo un ejemplo, simplemente para señalar o de alguna manera magnificar lo que estoy diciendo en cuanto a que es un tema importante. Yo te digo que debe ser del tamaño, Vicentín, más o menos. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Hay dos grandes cooperativas en la Argentina comercializadoras de cereales, ACA y AFASM, que serían Federación Agraria y Coninagro, las instituciones madre. Las dos son más grandes que Vicentín. O sea, si uno piensa que no hay una gran cooperativa en la Argentina, bueno, yo te digo humildemente que hay dos. Y la mayor exportadora de trigo en mi gestión fue una de las cooperativas, que fue APA. Así que yo le digo, mire, a veces tengo la sensación que se habla, no es tu caso, ¿eh? Sí. Pero solamente porque tienen que opinar algo. Yo creo que ni sabe, yo lo lamento con Margarita, pero no deben saber que dos grandes cooperativas argentinas son grandes exportadoras, no pequeñas, ¿eh? Que compiten perfectamente. O sea que, ¿quieren tener una tercera cooperativa? Me parece encantador, no tengo ningún inconveniente. ¿Vos qué decisión hubieras tomado? Si te hubiera tocado estar, ¿sí? Veníamos de un crédito realmente escandaloso de González Fraga a... No, pero, perdóname, perdóname, perdóname. Yo evito los adjetivos. Yo, si es escandaloso o no es escandaloso, está el juez del concurso. El juez del concurso, cuando no desplazó a las autoridades de la compañía, es porque no vio delito. Si no está obligado a desplazar. O sea, el juez del concurso, ni bien abre el concurso, toma dos resoluciones. Le dieron un crédito monstruoso a una empresa totalmente quebrada con una... No es cierto, no, si estuviera quebrada, no habría concurso. Bueno, está bien, bueno. No, no, pero es que no es... ¿Sabés qué pasa, Alberto? Sí. Si tenemos tiempo, no quiero yo utilizar tu tiempo, que es muy sagrado, y aparte, vos sabés que te admiro. Pero no está bien lo que está diciendo Lozano. ¿Por qué? Ese chico Lozano, porque está mal lo que dice. Si tengo tiempo, te lo explico, con mucho gusto. Cuando empecé con ese chico Lozano, yo sé a dónde vamos, ¿sí? Bueno, mira, vamos a ser claro. En el año 2017, el 8 de diciembre, porque puse la patria bajo el manto protector de la Virgen, le mandé un mail al dueño de Infobae, y le dije, por favor, necesito publicar este artículo en su medio. Yo no publiqué jamás en Infobae, una sola vez. Me contesta, ¿y por qué el 8 de diciembre? Porque voy a poner, humildemente, si usted respeta mis convicciones, voy a poner la patria bajo el manto protector de la Virgen. Bueno, me dice, usted sabe que yo comunico con otra red, pero está bien, mándenmela que se va a publicar el 8 de diciembre. Yo lo escribí con Carboneto y con Chaliú. Sí. El 8 de diciembre de 2017, acababa de ganar las selecciones Macri. Y dije en esa nota, que está publicada todavía, voy a buscar hasta ahí. No es que estoy hablando de algo que no, yo cada vez que hablo doy testimonio. Dije, hacía 40 días que había ganado las selecciones Macri. Macri, esto está terminado. El año que viene usted, entra en una, si no cambia, esto entra en una crisis terminal que va a ser la más grave de la historia argentina. Ahí lo tenés, ¿eh? Escrito. Lo leyeron, después me llamó el medio, me dijo, mira, tuvo 10.000 visitas a esa nota, fue la más leída, causó sorpresa. En abril del 18, se cayó todo. Cuatro meses después de esa nota, se terminó todo. Y se terminó el gobierno de Macri. Ese desastre que hizo Macri, dejó a la Argentina sin crédito, salvo el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí apareció el fondo, como último prestamita. Ahora, cuando deja a la Argentina sin crédito, no es al Estado argentino, también a las empresas. Vicentín tiene que competir con múltiples empresas. Sí. Con múltiples, entre esas con Cargill, esto, aquello. Entre Ipus. Cuando esas empresas salieron a pedir plata afuera, porque así se funciona la prefinanciación de exportaciones. Así funciona. Vos pedís plata afuera, la traés para la Argentina, se la das a los productores, siembran, ellos cosechan, te dan la cosecha, vos la vendés. Cuando le vendés, le dan la plata al productor, que es el crédito que adelantaste, y vos devolvés la plata que tomaste. Así funciona esto. Cuando las empresas salen a pedir prefinanciación de exportaciones para la cosecha, le dicen a Cargill, Argentina. No, usted es una empresa argentina, no le presto una moneda, mire el desastre de gobierno que tiene. Ustedes van a un desastre, así que no le presto. Llama, don Cargill, porque Cargill es una familia, don Cargill llama al Banco de Luxemburgo, al Banco de Suiza, y le dice, mire, yo tengo unos chicos en un país que es argentina que usted no le quiere prestar plata, pero préstensela, porque si él no la paga, la pago yo. ¿Cómo no, don Cargill? No hay ningún inconveniente. Lo mismo pasa con don Cargill, con don Dreyfus, con don Cofco, con todas las que quieras. Cuando Vicentín va a pedir plata, le dicen a vos no te presto porque sos argentina. Y ya no hay ningún don Vicentín en el mundo que diga préstene porque si no sale de la cancha salgo yo. Con lo cual se tiene que dar vuelta y tiene que tomar dos decisiones. O no hace prefinanciación de exportaciones y pierde mercado, que fue lo que pasó con las cooperativas. Sí. O se endeudan los bancos que le prestan plata. Los únicos que le pueden prestar son los locales. Claro, en el medio gobierna Macri. Entonces la tasa de interés se te va al demonio y las devaluaciones se van al demonio, con lo cual quedan todas las cuentas hechas pedazos. Todas las cuentas quedan hechas pedazos. Ahora, ¿hay posibilidad que ahí haya delitos? Sí. Está investigándose. ¿En dónde? Primero lo investiga el juez del concurso y después hay una denuncia penal. En manos del Colini. Ahora, con una denuncia no amerita hacer adjetivos calificativos. Porque eso yo ya lo aprendí con Macri, que te hacían una denuncia y te metían en NACA. Con la denuncia. Y yo, dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. O sea, que tiene que opinar el Colini. Y después tiene que opinar el superior de el Colini, o sea, la Cámara. Y ahí, si los dos opinan igual, entonces hay delitos, hay condenes y tienen que ir preso. Pero por ahora no. Ahora, ya preopinó el juez del concurso, que tuvo que investigar eso y no desplazó las autoridades. Y no solo no desplazó las autoridades, sino que dijo, esta empresa es posible. Es posible. Por eso abrió concursos y no hubiese decretado la quiebra. Entonces, cuando decimos, le dieron préstamo a una empresa quebrada. No, no es cierto. Estaba en marcha la empresa. Y esta es la explicación. Y por eso, cuando se termine de investigar ese crédito, esto que te acabo de decir, que vos lo tenés grabado y gracias por el tiempo que me diste, vas a ver qué es lo que vas a terminar explicando. Esto, esta... Ahora, si vos me decís, no, mirá, lo que pasa es que Vicentín financió la campaña de Macri. Sí. Y yo te digo, pero, ¿qué les pasa? Esas familias, esa familia, la mitad es radical, la mitad es peronista. Cuando gobiernan los radicales, sacan a la cancha al primo peronista, es radical. Y cuando gobierna el peronismo, sacan a la cancha al primo peronista. Entonces, yo les digo, ¿cómo puede ser que no sepan que en el peronismo los famosos asados que hacía Chueco Mazón los financiaban? ¿Quién te pensaba que los financiaban? ¿Te acordás los asados que hacía Chueco Mazón? Claro. Que reorganizó el peronismo durante décadas. Sí. Eso es asado de fin de año. Sí. Ayer lo hablaba con otro periodista también, ¿quién lo financiaba a eso? Este que estuvo ayer con el presidente, ese es el ala peronista, no es el ala radical. Claro, claro, claro. Pero, ¿qué estamos hablando ahora? Que vos me digas, no, Moreno, pero no es cierto. Los tipos estaban blindados por donde viniera, si había que... Pero si es así la historia de la Argentina. Claro. No es que están blindados. Había que sacar a la cancha radicales, sacaban a la cancha radicales. Bueno, pero esa es la historia de la Argentina, vos sabés qué pasa en todas las familias, eso. Si no parece que hemos caído del catre. Ahora, viene un muchacho, progresista, de esto que hablan en esgrújula, que se opuso todo el tiempo al gobierno nuestro, que dice pavada, que se la pasó diciendo durante siete años que el INDEC mentía. Todas las barbaridades que dijo ese chico. Que usaba información trocha del INDEC, por eso se hizo famoso, porque se la daban por abajo de la mesa a él, antes de publicarla. Lo conozco, toda esa historia consiste a poco. Por eso lo digo públicamente, y no me desmiente. Le daban la información antes de dársela a las autoridades. Este es Lozano. Era el que contrató el famoso topo en el Ministerio de Economía para robar información del Ministerio de Economía. ¿Vos te acordás del topo? ¿Está la foto? ¿Claudio Lozano? Claro, él era... El topo trabajaba para él. No te puedo creer. Y Cynthia Pock, la famosa Cynthia Pock del INDEC, le daba la información por abajo de la mesa a este. Y por eso Lozano te cantaba la tasa de desocupación y subocupación antes que el gobierno. Pero querido, esto no... Ahora, este muchachito, ahora resulta que por esta cosa de la política es director del Banco Nación y encontró esto. Y piensa que es lo mismo que me pasó ayer, al cual respeto mucho como director de cine con Pino Solana, porque es extraordinario, que empezó a explicar que también por el Paraná salía la droga de la Argentina. Y el contrabando. Y digo, Pino, pará, que esto es la Argentina. Acá está la FAN, acá está la FIP, acá está la gendarmería, la prefectura. Pará, que esto es un país de valor, hermano. Después de poco me van a hacer creer que esto estamos en el centro de África y que es territorio de nadie. Pará un poquito. Que acá existe la ley de la partida doble. Pará, esto es la Argentina. Tenemos un sistema financiero, puede ser más chico, más grande, lo que quiera, pero que estén actuando con el sistema financiero mundial. Pará, que las cosas que están diciendo, no podremos ser agafes. ¿Qué están diciendo? ¿Pero qué están insinuando? Que no existe la aduana, que no hay nada, que no hay leyes, que esto es un viva la PEPA, que es lo mismo que estamos, no hay Estado de Derecho, que cualquiera viene. ¿Qué queremos tener? ¿A dónde queremos llegar la Argentina con este debate? Claro, estos muchachos progresistas, postmodernos, que no tienen principios y valores, le importa nada. Porque como no hay raíces y no hay futuro común, entonces le importa nada, es el resultado del día a día. ¿Qué hago? Tengo agenda, no, es la del día a día. Ah, pero eso es postmoderno. Ahora me vengo a enterar que Cafiero, el jefe de gabinete... No, no le pegué a Santiago Cafiero. Pensé que le iba a pegar a Mario, digo Mario, que es mi amigo. No, pero Mario, ¿cómo va? Pero Mario, pobre, Mario es un gran compañero, pero yo no le pego a nadie, estoy describiendo. Santiago Cafiero, acaba de decir que Alberto Fernández, tu presidente, mi presidente, es un gran dirigente postmoderno. Pero no lo dijo, pues lo dijo en el diario La Nación, en un reportaje con uno de los periodistas más afamados de ese diario, del Río, económico. ¿Qué es Alberto Fernández? El primer dirigente postmoderno que llega a presidente de la Argentina. ¡Mirá vos! ¡Oh, mirá qué definición extraordinaria! Nosotros, yo, que soy de los principios y valores permanentes, que tengo raíces y construyo un futuro común, basado en una doctrina, resulta que empiezo a transitar en la sociedad líquida, donde lo que importa es el hoy. Lo sano es de eso y es de eso. Entonces yo te digo, mirá, ¿sabes cómo va a terminar esto de tremenda estafa? Va a terminar como te lo acabo de contar. Mire, la circunstancia macroeconómica hicieron que Vicentín no pudiera endeudarse en el exterior como no pudo endeudarse en la Argentina, entonces tuvo que recurrir a un sobreendeudamiento del sistema financiero. Bien, si el Banco Nación no le hubiese prestado esa plata, y ojo que yo lo tengo denunciado al presidente del Banco Nación, antes lo tengo denunciado por vaciamiento, no por esta causa, si el Banco Nación no le hubiese prestado la plata, le pasaba a Vicentín lo mismo que le pasó a las cooperativas, perdían protagonismo en el mercado y lo tomaban las empresas extranjeras. Déjame decirte algo, porque te metiste en un tema jurídico y la tengo en línea y te está escuchando la compañera, compañera, una peronista de aquella, bravísima por otra parte, brava, la doctora Lila Novillo, que con ella vamos a hablar en instantes. Lila, está hablando, pero la tenemos en línea. Hola. Hola, Lila. Hola. Estaba hablando de vos, estoy hablando con Guillermo Monero y estaba hablando de vos, porque se metió en un tema jurídico y digo, no te metas en este tema, porque la tengo a Lila Novillo, que es bravísima, que es compañera, que es peronista hasta la médula, y si te metés en este tema te vas a tener que amacar, ¿sí? Le dije todo eso a Guillermo que lo tenés en línea. Yo te despido, Guillermo, te dejo para que la salude a Lila, ¿sí? Que es una figura del peronismo puntano, ¿sí? Como corresponde, hacerme quedar bien, ¿sí? Y me quedo con todas tus argumentaciones que son más que interesantes, ¿sí? Guillermo. Bueno, yo la saludo y le doy un fuerte abrazo peronista. Y yo soy de esa generación que aprendimos a transitar la vida codo a codo con nuestras compañeras. Así que yo valoro enormemente el aporte de nuestra rama femenina al movimiento. Y siempre me someto a los designios de la rama. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Guillermo, te mando un abrazo. Un abrazo, gracias, amigo. Y seguimos conversando sobre este tema. Dale, dale. Que va a dar mucho para hablar. ¡Suscríbete al canal!